Tengo por acá el video de UTVH, no sé si lo tengo por acá, sí lo tengo, aquí está, aquí lo tengo. Tengo el video de UTVH acá, lo quería reaccionar con ustedes porque a ver si es que yo estoy loco o no sé. Yo quiero partir de una cosa, yo no soy como UTVH, que es libertino en el sentido de que, bueno, más bien de la pareja y todo eso, yo quizás no soy como él, no sé la relación que él mantiene con su novia ni nada parecido, ¿ok? Pero, 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 ¿y por qué aquí se ven los dislikes? A mí no se me ven los dislikes. ¿Por qué a él se le ven los dislikes y a mí no? Esto está raro. No entiendo por qué a él se le ven los dislikes y a mí no. Es una extensión del navegador. Oh, no lo sabía. Hay un plugin que lo hace. No, no tenía idea. No tenía idea. No, este video no es de hace 15 años, boludo. Este video está acabado de subir hace un día. No lo lees aquí abajo. Lo hice ahí, hace un día. Es un video de hace un día, lo hice aquí abajo. Va para allá, va para allá. Vamos a contestar a Alan Barroso. El beso de Rubiales y la peor disculpa de la historia. Ya lo he dicho, Alan, te conozco, pero tengo la sensación de que en este video vas a decir una batería de subnormalidades una tras otra. Entonces, vamos a ver qué verga, tío. Yo aquí no le voy a quitar nada a lo que está diciendo Sergio. Alan Barroso es Alan Barroso. No, no puede decir otra cosa. Espectacular. España ha ganado por primera vez en la historia el Mundial de Fútbol Femenino. Y nadie está hablando de eso. Yo creo, la izquierda, que lleváis tanto tiempo siendo los campeones. Sergio, porque a nadie le importa. Porque la gente no sabía ni que España estaba jugando en Mundial de Fútbol Femenino. Bueno, tampoco vamos a irnos con la hipocresía, hermano. La gente no sabía ni que España estaba formando parte del Mundial de Fútbol Femenino. Que se vinieron a enterar cuando estaban jugando la final. No te jodes. Ahora todos... No, somos campeones mundiales. Somos campeones mundiales. Dale. Dale. Dios mío. A lo mejor, en lugar de centrar el debate en otras cosas más accesorias, a lo mejor, podéis centraros en el tremendo logro que eso significa y en el impacto que puede tener el deporte femenino. ¿Qué tremendo logro, Sergio? Estados Unidos ha sido no sé cuántas veces campeón mundial y campeón de todo. Y el fútbol femenino sigue siendo la misma basura de siempre. Nadie lo ve. Y han sido campeones mundiales un montón de veces y campeonas olímpicas y campeonas de todo lo que te dé la gana a ti. La única que conozco es a la rapión esta porque es feminista. Ya está. No conozco a más nadie. ¿Qué cuento es ese? Este logro para introducir una agenda ideológica a partir de la cual las señoras tienen que ser víctimas y poder así, básicamente, monopolizar este relato. No me enteré contigo en directo. Disculpa por interrumpir. El audio de los videos va con delay. Es un poco incómodo. Sí, a veces parece que se queda parado, pero es porque está en 1,5. Tiene que ver con mujeres víctimas. Mientras tanto, las jugadoras y la propia afectada por la historia está, básicamente, hasta los huevos de que en lugar de que se hable de su éxito, se hable de la tontería esta de la que Alan Barroso, estoy seguro, que no va a repartir cátedra. Vamos allá, Alan. Es una grandísima noticia histórica para España y para el fútbol femenino español. Se ha visto ensuciado por este lamentable. No se ha visto ensuciado, lo habéis ensuciado vosotros. Lo habéis ensuciado vosotros. La única que tenía aquí la potestad para indignarse era aquella a la que todos estáis ignorando. Aquí me ponen en los comentarios que algunos ni siquiera se enteraron el día que jugaron la final. Se enteraron al día siguiente después que ganaron la final. Que se ha pronunciado ya en repetidas ocasiones con respecto a esto y que claramente le da mucha, mucha, mucha menos importancia de la que le das tú. Por no decir que no le da ninguna importancia, pero continúa Alan. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le coge la cara con las dos manos a la futbolista Jenny Hermoso, mientras ella no puede escaparse. Y está claramente incómoda. Y luego le planta un beso. Está claramente incómoda. ¿Incómoda, incómoda? No sé. Ni siquiera sé si esta mina es lesbiana, boludo. ¿Hay quien sabe si esta mina es lesbiana? ¿Hay quien lo sabe? No lo sé. ¿Hay quien me está poniendo que sí, que lo es? ¿Sí? Yo solo lo pregunto porque sé que muchas jugadoras de la misma Rapione de aquí sé que es lesbiana y muchas jugadoras de fútbol sé que son lesbianas. Entonces por eso les pregunto nada más. A ver, les explico por qué lo pregunto. Lo pregunto porque si ella es lesbiana y no tiene ninguna relación así con Rubiales, no tiene sentido, digamos, para Rubiales hacer esto. ¿Sabes lo que te digo? No tiene ningún sentido. Igual me parece un gesto de muy mal gusto para Rubiales. Y sé que hay amigos que hacen este tipo de cosas. Hermano, si usted es gay, amigos que me vean en este video, amigos míos, gente cercana, no coja la borrachera para salir del clóset conmigo, hermano. Sale del clóset con otro, no conmigo. Porque sé que hay un montón de hombres, un montón de socios que los he tenido, que entonces se dan cuatro tragos para empezar a tocar nalgas, para empezar a dar besos. No, sale del clóset con otro, conmigo no. No, sale del clóset con otro, hermano. A mí no me está cogiendo para eso. Y eso más o menos es lo que me representa a este beso de Rubiales, ¿no? Ese amigo incómodo que se pone a tocar nalgas, a tocarte el bulto, a tocarte ahí los huevos. Y tú, ¿pero qué te pasa, hermano? Porque esperas a estar borracho para salir del clóset y conmigo no, ¿eh? Búscate a otro. O sea, ¿por qué? No, conmigo no, conmigo no. Y eso es lo que me parece, ¿no? Que es Rubiales. Es como esta cosa rara, ¿no? Que me emociono mucho y hago cosas extrañas. No sé, pero da. Ahí, a tocar nalgas. Todos ustedes tienen un amigo así también, ¿no? Que cuando se emborrachan empiezan a tocar nalgas y empiezan a jugar. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Todos tienen, boludo. Todos tienen ese amigo. ¿Verdad que sí? ¿Quién me pone? Yo no. Bueno, no te ha tocado de milagro. No tienes amigos, entonces. Nada, siempre sale, boludo. Siempre hay uno que está por ahí. La otra le coge de la cintura. Vamos a analizar. No puede escaparse. Y está claramente incómoda. No puede. No puede. O sea, después de que la otra le da el beso. ¿Quién la está agarrando, en realidad? O sea, ella lo agarra a él también. O sea, yo lo vería más si ella lo empuja. Pero ella lo está agarrando. ¿Dónde se ve el claramente incómoda? Sí, sinceramente no sé. Yo no soy psicólogo ni un carajo. Aquí yo estoy diciendo nada más lo que me parece. Pero la verdad es que quizás como ella es lesbiana, no le significó nada. Y le quitó hierro por eso. Porque se la pela, literalmente. ¿En qué parte? ¿Cómo que qué gesto tú interpretas de esa interacción que dices qué incómoda estaba la chavala? ¿Dónde? Dice uno por aquí. Si en tu círculo no hay uno, posiblemente seas tú el amigo que se ve. Que está escondido en el clóset, boludo. Probablemente seas tú, ¿no? ¿Dónde? La señora no puede ni moverse del tipo. No puede ni moverse, madre mía. Es que parece, tío. Literalmente parece que la está aplacando. Parece que la tenía contra una esquina y no te vas a poder mover. Es literalmente... No te muevas, que te voy a dar un beso. Dios mío. El beso ese es literalmente esta mierda. Bueno, puedo verlo sin... ¿Cómo es beso de Grefg? No era Spursito. ¿Cómo era? X Bayern. A ver, a ver, a ver. Uy, vienen besos de amigos incómodos, boludo. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. No, boludo. No, no, no. No. No soy yo. Conmigo, no. No. No, boludo. Eh, shh. Quiero el bar para esta gente aquí abajo. Estoy pidiendo el bar para esta gente aquí abajo, hermano. El bar con esta gente. ¿Quién es este? Grefg y no sé quién es el otro. Beso de Grefg. Es Bayern. Es Bayern este. Este Bayern también está. No, 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 no. Que aquí hay mutuo consentimiento, bro. No. No. Bar. Shh, shh. No. Seguro, tú me vas a perdonar, hermano, pero no. Yo he estado contento en mi vida, pero a mí nunca se me ha dado por darle un beso al socio ni nada de eso, bro. No sé, pero no. No. City, gracias por esa suscripción, comprarme, bro. Y... Pepe, gracias por la suscripción con Prime también, bro. Uy, mi madre. Esto. Esto que le coge, luego él lo hace recíproco. Pero esto le coge la cabeza de Grefg. No, 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 no. Aquí, no, no, no. Sergio, no, hermano. No, Sergio. No, lo siento. No, esto no es normal. No. Esto no es normal. Me planta un beso, tío. Pero, brother, hay tantos lugares donde darle un beso a una persona. Coño, en la orejita, aunque sea, macho. No, bueno, en la oreja queda más gay todavía. No sé, bro, en la frente. Algo, no sé, bro. Tono, que esta mierda, tío. Sí, le doy la razón, Sergio. O sea, sí tiene el mismo tono, más o menos. Sí, creo que sí. No sé, quitando que es una mujer y un hombre, ¿no? Lo que pasa es que si, por ejemplo, es lesbiana y él sabe que ella es lesbiana, es como que no hay drama, ¿sabes? Y quizás él no está pensando en esas cosas. No sé, yo qué sé. Hay gente que son así, boludo. Hay una connotación sexual en el beso de Rubiales. El beso que le da Rubiales a la chavala esta es el beso no homo que se han dado los futbolistas durante años cuando estaban... A mí igual ninguno de los dos me parece... No sé, bro. ...celebrando victorias, bueno, futbolistas y cualquier otro equipo y demás. Cualquier otro grupo deportivo en el que haya camaradería y todo este rollo. Es exactamente eso. No, boludo, no. Es exactamente eso. Y es muy parecido, muy parecido al beso que le da Rubiales. Rubiales está raro también, boludo. Rubiales está raro, boludo. El otro está... Este sí está más... Rubiales está raro, boludo. Sergio, si un día voy a España y nos conocemos... No hay beso, hermano. Que ya te veo ya. Y menos con la barba esa que me llevas. No hay beso, hermano. No lo hay. Te lo digo para que lo tengas claro. Mi bro, que nos conocemos. No, no, Vidal. Vilda... Nos conocemos. Cuando está celebrando la victoria también. Cogerle de la cabeza y plantarle un beso. Esto no tiene ningún contexto sexual. No hay ningún subtexto sexual en estos besos. Puedes decirme, oye, están fuera de lugar. Puede ser. Puedes decirme, oye, a lo mejor son un poco desafortunados. Y yo creo que es desafortunado que está fuera de lugar. Yo creo esas dos cosas. A mí me parece que no está bueno. Oye, a lo mejor tú... Oscar, al que está poniendo que no se escucha, porfa, bánealo, brother. Si estás aquí todavía en el directo, bánealo. Sácalo de aquí. La federación, por muy contento que estés, por muy efusivo que estés, a lo mejor tienes que cortarte tres pelos. Puede ser. Pero intentar vender esto como una agresión, como un abuso, como... Ok, después vienen las lengüitas y después vienen... No, no, no. ...de poder. ¿Qué poder, tío? ¿Qué poder? Este señor está literalmente a un puto chasquido de dedos de desaparecer si a la Jenny Hermoso se le pone en el coño. ¿Qué poder tiene este pavo ahora? ¿Qué poder tiene? La Jenny Hermoso esta es la futbolista. Y es la realidad. Si ella dice, pues, a mí no me gustó lo que me hizo, ya está. Ya está. Fue. Rubiales fue, boludo. Lo desaparecen del mapa. Lo desaparecen. Lo que pasa es que ella no ha dicho nada. Ese es el tema. Claro, hay poder, hay poder, el poder, el poder, el poder. Nunca, jamás, nadie ha tenido más poder sobre la carrera de este pavo que la Jenny esta. Nadie, nadie. Esa señora ahora hace una llamada y este señor desaparece. Se convierte en polvo de hadas. ¿Qué poder? Recordad que eso era durante la celebración y ella era una campeona del mundo. Y por si eso no fuera poco, todo está grabado y emitido delante de millones de personas en directo. De loco, ¿eh? De locos. De locos. Tío, que demagogos sois. Qué desagradable todo esto y que demagogos sois. Sergio, este beso te gustará muy especialmente. Mr. Kazun, gracias por los beats. Eso es aceptable. Darle un beso en la cabeza a un calvo es de buena suerte, boludo. No creo que... Esto no le veo nada de malo. Esto no es igual, ¿eh? Esto no es igual. ¿Cómo se llamaba? Este no es el portero de Francia en el Mundial. ¿Cómo se llamaba el portero de Francia en el Mundial? No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, Bartés. Fabián Bartés. El beso a Fabián Bartés. Ok. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es otra onda. Es otra onda. Era Fabián Bartés como se llamaba, ¿no? No me quiero equivocar, pero era Fabián Bartés como se llamaba él, ¿no? Si más no recuerdo. ¿Sí? Ok. O sea, le coge de la calva sin que el otro pueda defenderse. Totalmente indefenso y claramente incómodo el pobre calvo. Tiene que aguantar como el otro. Humillantemente le da un beso en todo. Aquí donde no crece el pelo. Weebly, 1, 2, 3. Gracias por la suscripción. Tremendo, tío. Qué horror. Esto es otra cosa. Sergio, me estás comparando. Sergio, no, hermano. Está flojo, Sergio. Sergio, está flojo. Está flojo. Esto no es lo mismo que el beso a Fabián Bartés en la cabeza. No es lo mismo. Estoy equivocado. ¿Está equivocado Sergio? ¿Quién está equivocado aquí? No, Lu. Un beso en la calva es un beso en la calva. Pero un beso... No, 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 no. Sergio está diciendo que es lo mismo esto que el beso de Fabián Bartés. No. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pío es bar. Pío es bar. No. No, 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 no. No es lo mismo. Qué violencia. Tienen que aguantar los calvos en el fútbol. Obviamente esas imágenes han provocado la indignación de ¿Y este beso de Kiss Bayer Ibai? A ver. No, 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 no. ¡Gol! ¿Y estas cosas? ¿Por qué yo no había visto estas cosas? ¿Pero por qué? ¿Y le da varios besos, boludo? No, boludo. Yo en ese círculo de amigos no quiero entrar. Ya lo de la velada de Asi me invitan. Yo me voy a mantener lejos de esta gente, boludo. ¿Pero por qué? ¿Pero y estas cosas por qué, boludo? ¿Qué está pasando, men? Yo menos mal que yo no sigo a esta gente. ¿Cómo? ¿Cómo yo me he perdido estas cosas, boludo? Este beso se lo pueden dar entre tíos. Esto que estáis viendo aquí. ¡No, Sergio! ¡No se lo pueden dar entre tíos! ¡No, no, no! ¡No fue un beso, boludo! ¡Le dio como dos o tres besos! ¡No, no, no, no! ¡No le voy a dar para atrás! ¡No, Sergio! ¡Sergio, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No, no, 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 no! Espérate, le voy a dar para atrás. Espérate, espérate, espérate. ¡Uno, dos, tres! ¡No! Y mira, Sergio, cómo lo disfruta, boludo. Mira la cara de pervertido que se le quedó a Sergio. ¡No, hermano! ¡Eh! ¡Sergio! ¡No! ¡No, mi brother! ¡No, no, 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 no! Tienes razón en lo otro, pero en esto no. ¿Estamos todos locos o qué? Este beso se puede dar entre tíos. ¡Esto que estáis viendo aquí! ¡No! ¡Esto que estáis viendo aquí! ¡Lo siento! ¡No, no, estoy de acuerdo! ¡No! ¡No, la verdad! ¿Por qué no ha salido con esta mierda? ¿Por qué no ha salido Yolanda Díaz, Pedro Sánchez? ¡No me importa si sale Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o la madre de los tomates! ¡No! ¡No me importa! ¡No, esto está mal ya! ¡Le vamos a abrir esto! ¡No! ¡Un streamer coge a otro, a Ibai! ¡Fíjate! ¡Y le coge de la cabeza! ¡Y le besa, y le besa, y le besa varias veces cuando Ibai! Por eso yo prefiero estar solito aquí y ser un streamer pequeñito aquí, solito, porque, boludo, esto está raro, boludo. Y la reacción de Ibai, men, ¿cómo esa va a ser tu reacción, bro? No, 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 no. O sea, esto está raro, men. ...cómodo, claramente incómodo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, aquí hemos traído un especialista, la verdad. Yo soy un especialista en rasgos y tal, y en violencia sexual, y estoy bastante de acuerdo con que Ibai en este... Pues no estaba muy contento con lo que estaba sucediendo. Y no, 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 por favor, tenemos a otro especialista, ¿vale? O especialista en tocarse los cojones, ha venido aquí a... Sí, día al día está, Iván. Aparte, ¿por qué está la grabación? La grabación, boludo. ¡Re asqueroso! Los dos con la barba, quitándose las batas, ¿me entiendes? Ah, tuve que quitar el video, boludo. Me dio asquito. Me dio asquito el video ese del líder talibán, boludo. Me dio asco. La verdad. Yo soy especialista en tocarme los cojones y estoy aquí en la tertulia y te voy a decir una cosa, la verdad. La forma en la que Ibai se empieza a echar y pone el hombro claramente denota un claro signo de inferioridad y claramente estáis seguro. No, si lo que me preocupa es que Ibai se quedó como si nada, boludo. Lo que me preocupa es esta cara de Ibai, serio. Y lo que me preocupa de ti es que te parece que esto es normal. Esto no es normal, Sergio. Me estás preocupando, hermano. Mantente del lado de acá. ¿Cómo se llama la novia de Sergio? Amanda creo que se llama, ¿no? Yo no la conozco. No he tenido la oportunidad así de conocerla, pero... ¿Cómo se llama? ¿Amanda se llama? ¿Cómo se llama? La novia. Fernanda, Fernanda. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Ponte seria con Sergio. Ponte seria, mía. Esto es una joda, boludo. No, por lo que tanto probablemente tenga interiorizado que esa violencia es algo normalizado por parte de KissBugger, que es algo bastante habitual. Oh, sí, claro. No, por favor, voy a traer a otro tertuliano. No, por favor. Voy a escribir un artículo sobre la violencia sexual dentro del mundo de los streamers y cómo esto es así o cómo esto es así. Esto literalmente es así. Esto no... No, bravo contigo. No te invito más. Se podría haber, bravo, si sos una mujer, es un beso de tíos. Es un beso no homo y es un beso entre camaradas, entre comillas. Y es el mismo tipo de beso que le da el Rubiales a la Jenny Hermoso. El mismo tipo de besos. Estáis montando... Voy a hacer un poll. Voy a hacer un poll. No, no. No estoy de acuerdo. Tremenda película y estáis secuestrando el éxito del Mundial femenino para vender vuestra mierda. Debería daros vergüenza. Continúa, Alan, continúa. Muchísimas personas ya han dado la vuelta al mundo. Incluso personas y reputados futbolistas como Iker Casillas han pedido la admisión de Rubiales en su Twitter. Pero ojo con esto porque hay mucha chicha en esta historia. Vamos a ello. Tampoco hay que ser el lápiz más afilado. Dice, a ver la chicha. ...para saber que es más que evidente que la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, repito, presidente, no está bien. No es correcto ni da buen ejemplo en absoluto y menos en un momento tan importante y... Esto puedo yo llegar a comprártelo. El hecho de... Señor, estás desubicado. Ubíquese. Ubíquese. Te lo puedo llegar a comprar. Te puedo llegar a comprar que es un... Que no, que tienes que estar más en tu putísimo puesto. ¿Vale? Estás representando a la Federación Española, lo que tú quieras, tío. Pero el retrato que estáis haciendo no es justo. Y lo sabes, coño. Lo sabes. Porque hay que ser muy gilipollas y tener la mente muy puto retorcida para ver esas imágenes y decir... Ahí puse la encuesta. Ahí puse la encuesta, gente. ¿Pueden votar? ¿Besos a tu amigo, sí o no? ¿No vale, incómodo? Esto único como este para las mujeres y niñas que juegan al fútbol... Bueno, ya es que me haces el día, tío. Si lo de Casillas es invent, ya me vuelvo a la cama, tío. Quieren defender a las mujeres y las tratan como si fueran personas discapacitadas incapaces de defenderse por sí solas, totalmente. Rubiales estaba ahí, que vosotras os ponían las medallas. Huercas, eso es lo que es. Así estaba Rubiales. Es que Rubiales es de Real Madrid, ¿lo? Rubiales de Real Madrid, ¿lo qué pasa? Aparte, ¿sabe por qué a mí no me parece un beso sexual? Porque él se lo da y después le da una palmada. O sea, Rubiales será medio gay o lo que sea, pero no... Después le da una palmada, no es una cosa, ¿sabes? No le da una caricia, no le da... Es como... Yo cuando le doy un beso a Melina, boludo, le agarro las nalgas, le toco una teta, otra cosa. Pero no es como que le doy un beso y le doy una palmada en la espalda, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, no. O sea, pero está. El machismo atronador, bro. No, el machismo es el vuestro, Alan. El machismo es el vuestro. ¿Cómo me apetece, tío? No, no hay nadie, tío, que quiera debatir esto conmigo, en serio. Yo lo de los besos, yo, yo. Sergio, lo de los besos, yo. Yo, debatimos lo de los besos, boludo. Separado, ¿eh? Yo en mi casa y tú en la tuya. Separado. Lo de los besos tenemos que debatirlo, boludo. No, boludo, tengo que darle un curso ahí a Fernanda, porque te me estás ablandando, hermano. Sergio, vamos. Simplemente historia que acaba de subir Jenny a su Instagram. A ver. Como sea un Rick de estos, te baneo, ¿eh? No hay verano sin beso. Se ha puesto una calcomonía que dice... La misma mina a la que le dio el beso Rubiale, se ha puesto un hashtag que dice, no hay verano sin beso. O sea, la misma mina se está riendo. Jenny Hermoso es la... A ver, a ver si ustedes lo entienden. Ya, es que esto... Ya, entonces, ni para qué seguir, entonces. ¿Para qué seguir en la cantaleta del beso si la misma Jenny Hermoso hace 42 minutos había subido esta calcomanía burlándose del beso? No hay verano sin beso. Aquí dicen que no es ella. Bueno, dice Jenny Hermoso y con una plequita. No sé, no es ella. ¿Cómo tú sabes que no es ella? Tienen el salado cerebro podrido. Ustedes seguro le darían un beso igual a Sergio. En la barba asquerosa esa que tiene. Son otros asquerosos más. A ver, déjame ver qué ganó en él. Ganó él no, pero apretado, boludo. Hay una pila de gente aquí escondida, ¿eh? 228 votos a él sí. Hay una pila escondida aquí en el chat. Bueno. Ya ustedes saben. Los amigos de los locos estos ya ustedes sabrán ya. Ya ustedes sabrán. Yo ya me voy de aquí, ¿eh? Yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Yo creo que con esto, ya fue, ¿no? Yo creo que con esto no hay que seguir la discusión, me parece a mí. Yo creo que con esto no vale la pena seguirla. Me parece a mí que no vale la pena seguir en la discusión. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún, ningún sentido. Gente, aquí está. Aquí está. Quería traer el final. No tiene ningún sentido.